Ayer centenares de atletas se le midieron al recorrido de la carrera que tenía como final el ascenso al Cerro del Volador. El élite Diego Colorado volvió a participar y volvió a ganar. Más de 200 atletas se dieron cita en el Cerro del Volador para correr la primer carrera de Esparta Curreys. Diego Colorado, ganador de la categoría entre 40 y 50 años. El deportista infaltable en las maratones ya perdió la cuenta de las carreras que lleva en su vida. Sí me corcheo porque llevo 25 años corriendo, este ha sido mi trabajo, esto me ha dado todo lo que tengo. Entonces he perdido la cuenta pero un poco de kilómetros encima. Rubi Riativa fue la mejor de las mujeres, una experimentada en esta disciplina. La experiencia, las estrategias, aprender a disfrutar porque uno al principio salía con ese temor, con esa tensión, la ansiedad y ya con los años uno va, vamos a gozar, vamos a disfrutar y hace más llevadera la carrera pero aún así con la intensidad. La categoría que se llevó toda la atención, la infantil. ¡Tres, dos, uno! Los niños que realizaron su primer carrera profesional acompañados de sus padres durante el recorrido. El papá es parte de la organización del evento entonces él está siguiendo los pasos del papá. ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora, ahora! El niño con siete meses que hoy está cumpliendo, José Manuel, que me siga los pasos. El evento premió nueve categorías en tres distancias, 9, 5 y 1.7 kilómetros.